Time Machine Esto sucedió un 2 de agosto en el mundo de la música Empezamos a rodar en la máquina del tiempo y viajamos en algunos de los sucesos más importantes Acontecimientos de un día como hoy, 2 de agosto Un día como hoy de 1978 se lanzó el segundo álbum de la banda de rock Boston llamado Don't Look Back Fue uno de los 25 discos más vendidos en los años 70 con más de 7 millones de copias vendidas El 2 de agosto de 1986 se lanzó el álbum debut de la banda estadounidense Cinderella llamado Night Songs Fue lanzado a través de Mercury Records en Estados Unidos y Vertigo Records en Europa El 2 de agosto de 1986 se lanzó el álbum debut de la banda de hard rock Vinnie Vincent Invasion Solo hay un video de este disco Boys Are Gonna Rock Un día como hoy pero en 1999 se lanzó el sencillo de Travis Why Does It Always Rain On Me Fue uno de los temas de su segundo álbum de estudio llamado The Man Who La canción se convirtió en un éxito internacional del grupo recibiendo el reconocimiento en todo el mundo El 2 de agosto del 2011 se lanzó el álbum recopilatorio de la banda Tío llamado Mightier Than The Sword de Ronnie James Tío Stoddy Un día como hoy pero en el año del 2016 se publicó Another Day in Tokyo Life Este un álbum en vivo de la banda de metal progresivo Dream Theater publicado por Zip City Estas son algunas de las anécdotas más importantes de lo que pasó un día como hoy 2 de agosto Singles y álbumes famosos del mundo del rock y del metal Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine No olviden suscribirse al canal de Decode Inc Productions y seguir nuestras redes sociales Por supuesto ayúdanos a compartir nuestro material y proyectos Let's go